qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio de abalazos solano en este episodio vamos a hablar de un nuevo producto que nos acaba de llegar y es el dream maker de pns como pueden ver ya me llegó la otra botella así que ahora tenemos el lubricante para el clay bar en esta y el del interior de pns en la otra más adelante vamos a seguir coleccionando este tipo de botellas y cambiará algunas pero como les dije en el episodio pasado las de walmart funcionan muy bien así que no me las voy a desechar esas me voy a quedar con esas pero aparte vamos a ir cambiando poco a poco las botellas por estas que son caras pero se ven buenas ahora pasando el tema del dream maker a algunas gentes me pidieron que hiciera un vídeo revisando a beat maker a no revisé beat maker porque la verdad no lo necesito a tengo muchos muchos productos de estos que serían como un quick detailer o un producto para echar a la pintura y secar el auto para aquellas personas que les gusta secarlo con toalla y que quieren una lubricación mejor pueden usar este he probado muchos otros que tengo por ahí pero en este caso a este también lo pueden usar así para secar el auto o lo pueden usar simplemente para que el auto brille más para eso es este producto a dream maker para amplificar el brillo entonces a la razón por la cual no requerice nunca el de beat maker es porque mucha gente hoy que decían que atraía mucho el polvo atrae el polvo el beat maker y creo que dejaba un residuo nunca lo probé porque como les dije no tengo la necesidad de ese producto ahora tuve curiosidad de este tengo muchos productos como les dije pero tuve la curiosidad de probar este así que lo vamos a poner ahorita a la prueba en la camioneta vamos a ver qué tal trabaja el olor es como un olor hacia sandía huele bien vamos a aplicarlo solamente en el cofre de la camioneta porque la camioneta está sucia pero lavamos el cofre para este vídeo así que vamos a ponerle la prueba vamos a ver qué tal funciona y vamos a ver si notamos alguna diferencia no creo que se note alguna diferencia con este porque se vería mejor en un auto negro no tengo un auto negro disponible todavía estoy en eso para probar otros productos que tengo pero por ahora lo vamos a aplicar en el cofre como les digo no creo que haya diferencia pero si funciona muy bien más adelante que nos lleve un auto negro lo vamos a probar y si funciona a poco a vamos a ir acabando lo que tenemos y después de enfocarnos en este porque al parecer está muy bueno ok así es como se ve ahorita el cofre está limpio lo acabamos de limpiar para el vídeo lo demás está sucio la camioneta no está lavado pero no creo que notemos una diferencia grande pero si ustedes compran o quieren adquirir este Dream Maker chequen bien las instrucciones como les dije si el auto está mojado aplican solamente dos sprays en cada panel y secan el auto en este caso también se puede aplicar con autos ya secos para darle brillo al auto entonces se podría decir que se puede aplicar de las dos maneras o simplemente cuando están secando el auto lo aplican lo secan y si quieren darle digamos un poquito más de brillo vuelven a aplicar pero yo creo que en un solo paso al momento de secar el auto estaría bien ahora como dice la instrucción solamente dos sprays como el cofre es grande vamos a darle cuatro dos aquí y dos allá vamos a ver qué tal se siente como ya está limpio el auto no me preocupo en rayarlo así que el cofre ya está limpio si estuviera sucio no les recomiendo que ha usado en este producto tiene que estar el auto limpio entonces para nivelarlo como cualquier otro quick detailer una vez que lo hayan pasado voltean su toalla y nivelan el producto si como les dije no creo que se note una gran diferencia especialmente en estos colores yo creo que la diferencia se notaría en un auto negro pero si queda bastante suave y aquí pueden ver el resultado en el cofre se ve bastante bien pero como les digo no vamos a ver mucha diferencia una cosa si Dream Maker no tiene protección en el producto esto solamente para brindar brillo a la pintura esto no les va a proteger contra los rayos UV ni nada si tienen ya una protección en el auto solamente apliquenlo para que el auto se vea más brilloso si pueden ver se ve bien la verdad se ve bien no se ve tan mal como pueden ver ahí en el reflejo de la luz pero si usan este producto no esperen que les proteja la pintura este producto trabaja bien con cualquier protección que tengan ya en el auto simplemente va a traer el brillo y como no tiene ninguna protección este producto solamente se aplica después de las lavadas para que el auto se vea bonito y ya es todo vamos a dejar el cofre así como está ya con la aplicación solamente cuatro veces les echamos en el cofre en estas partes echenle nada más dos igual en las puertas dos unos cuatro en el techo del auto depende también se puede aplicar en vidrio así que si se puede aplicar en vidrio obviamente lo van a poder aplicar en las luces y todo el exterior y aquí está el resultado entonces si ustedes ya tienen protección de cerámico a wax sellador lo que tengan este producto se puede aplicar encima de esos solamente para atraer el brillo ok chiquilines por este vídeo lo vamos a dejar así no podemos extendernos mucho porque apenas acabo de agarrar el producto me llegó el día de hoy entonces vamos a seguir probando Dream Maker espero que el fin de semana que viene creo que me va a llegar un auto negro vamos a hacer todo el proceso en ese auto pero posiblemente no estoy esperando eso que me confirmen ahorita como sigue muy frío por acá no hay mucho que hacer pero a Dream Maker lo vamos a seguir probando como les dije no les puedo hablar demasiado del producto deja muy bien la pintura la deja bien brillosa pero si nos llega un auto negro definitivamente lo vamos a probar contra otros productos que tengo ahí para ver si se ve alguna diferencia entre este y los productos que tengo especialmente creo que voy a probar el blazing banana de química que es contra este vamos a ver que tal funciona aquel o tal vez uno de adams no sabemos pero vamos a ver entonces con eso los dejo al producto está bien pero no les puedo decir mucho porque apenas me llegó y no hay mucho que ver en este auto si fuera negro sería mucho mejor pero con esto los dejo el enlace va a estar en la descripción para las toallas que usé y para el Dream Maker si ustedes lo quieren agarrar y con esto los dejo espero que este pequeño review les haya gustado de este nuevo producto vamos a seguir probándolo y vamos a ver más adelante qué tal espero que les haya gustado este episodio si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima y